Quiero cruzar la bahía Cuando ya los pescadores Cuando ya los pescadores cansados de sus labores Regresan a Punta Hombría Ay, mi vuelva, quiero cruzar la bahía Y en un barquillo velero soñar con ser marinero Blanco de espuma y de sal Ay, mi vuelva, navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Entre murmullos de ola Y de espaldas en la quilla Y de espaldas en la quilla Poner rumbo hacia la antilla Mi barca navega sola Ay, mi vuelva, entre murmullos de ola Y a la luz de los luceros Los fandangos, a los nero Al aire poder cantar Ay, mi vuelva, navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el paseo Andalucía Y cuando el sol ilumina Todo el azul del rompido Todo el azul del rompido Desde el portil mi sentido Soñarán las colombinas Ay, mi vuelva Y cuando el sol ilumina Y mi suspiro yo quiero Se duerman por los esteros Donde relucerás a Ay, mi vuelva Navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar De Andalucía A mi virgen de la cinta Le pediré navegando Le pediré navegando Rezándole por fandango Para que siempre me asica Por la bahía Ay, mi vuelva A mi virgen de la cinta Quiero morir Quiero morir en el mar Y el brazo de una sirena Hasta el contero llegar Ay, mi vuelva Navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar de Andalucía